Noticiero Hecho No existen elementos que determinan que mi cliente fue el que hizo los disparos En prisión deberá permanecer el hombre acusado de asesinar a un pasajero en un acto de intolerancia tras disputar un asiento Las autoridades buscan promover la educación vial para evitar más tragedias por accidentes de tránsito En lo que va del año se contabilizan 540 personas fallecidas en percances viales Un municipio de Aguachapán será lanzado al mundo con el fin de impulsar el desarrollo social y turístico de la zona Le contamos de qué se trata esta iniciativa Un terremoto se acudió a Nicaragua dejando decenas de viviendas dañadas Las autoridades contabilizan al menos 80 réplicas Iniciamos con los hechos estableciendo un enlace vía Live View con la periodista Azucena Sandoval Quien se encuentra en el centro judicial donde ya hay resolución a la audiencia de imposición de medidas en contra del alcalde de Apopa Y 31 personas más acusadas de favorecer a pandillas Azucena te escuchamos, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Jennifer Efectivamente en el transcurso de la mañana el juzgado especializado de instrucción B del centro judicial Isidro Menéndez Realizó la audiencia de imposición de medidas en contra del alcalde de Apopa Elías Hernández Junto a otras 31 personas Ya se ha dado una resolución y se ha decretado instrucción con detención por un periodo de 4 meses Mientras duran las investigaciones Recordémonos que en este caso el alcalde estaba siendo acusado por 5 delitos Entre ellos amenazas con agravación especial Además de homicidio agravado Asociaciones ilícitas Expresión de violencia contra la mujer Y un último delito de infracción a las medidas contra los bienes culturales Sin embargo en esta oportunidad el alcalde junto a las otras personas Han sido detenidas por el proceso se ha dado por 12 delitos Vamos a escuchar parte de las declaraciones del fiscal Ya que a él aseguraba que en los otros 3 delitos la jueza se declaraba incompetente Escuchemos las declaraciones que brindó durante el transcurso de la mañana el fiscal En el caso específicamente del señor alcalde Se le decretó la detención provisional Por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos delitos se han detectado? Son dos delitos los que va a conocer la señora jueza especializada en instrucción ¿Qué pasó con los otros delitos que se le habían imputado al alcalde? ¿Por qué no se van a...? Por los delitos de amenazas y el delito de registro de control de bienes culturales La señora jueza se va a declarar incompetente y los va a remitir a la jurisdicción ordinaria ¿Eso van a pasar a otros tribunales? Correcto ¿Para la siguiente fase tiene pruebas suficientes la fiscalía para individualizar la participación de todos? Correcto, dentro de los 4 meses que se ha dado de instrucción Se van a recolectar otras evidencias que vengan a robustecer la hipótesis fiscal Mientras tanto el abogado defensor asegura que va a desvirtuar todos los señalamientos En contra del alcalde ya que asegura no tienen un fundamento Además, él esperaba que en este proceso no se tenga un tinte político Escuchemos las declaraciones Hay que recordar que esto apenas comienza Se trató de la manera de desvanecer cada uno de los delitos que se le señalaban al señor alcalde No obstante, ella ha creído pertinente que el proceso apenas inicia Y serán otras instancias las que van a resolver ¿Van a apelar ante una cámara ustedes? Obviamente estamos en esa dinámica para ver si procede la revisión Recordémonos que este caso salió a la luz el pasado domingo Con la captura del alcalde a quien se le vincula con una estructura criminal de la zona norte del país A quienes según la fiscalía el alcalde les proporcionaba viáticos Les proporcionaba además vehículos así como dinero en efectivo Por supuesto, esta ha sido toda la información que se ha generado en el transcurso de la mañana Lo reitero, se decretó instrucción con detención por un periodo de cuatro meses Mientras dura el proceso de investigación para el alcalde y para las 31 personas más Jennifer, esta es la información que tengo desde el Centro Judicial Isidro Menéndez Gracias y buenas tardes Y para conocer cuál es el ambiente en la alcaldía de Apopa Vamos a establecer un enlace con el periodista Raúl Hernández Quien nos informa si ya se han reanudado labores en esta comuna Después que la fiscalía realizara un allanamiento durante la semana Raúl, te escuchamos Así es, buenas tardes A esta hora me encuentro al interior de las instalaciones de la alcaldía de Apopa Este día esta municipalidad ha retomado sus actividades Recordemos que durante toda esta semana La Fiscalía General de la República hizo un proceso de allanamiento en las instalaciones También recordemos que el alcalde Elías Hernández Enfrenta un proceso judicial con buena parte de empleados de esta localidad Observamos en las imágenes al fondo de que hay personas realizando trámites en esta municipalidad Algunos sacando partidas de nacimiento, otros pagando impuestos Y también realizando diversos trámites en la alcaldía de Apopa Hace unos minutos conversábamos con el encargado de comunicaciones de aquí de la alcaldía Y él nos explicaba cuáles son los servicios que ya se han reanudado Y que también en los próximos días El Consejo Municipal que se va a reunir la próxima semana Va a sentar postura de todo lo que ocurre al interior de esta municipalidad Escuchemos El personal ha tomado posesión de sus oficinas Y están trabajando gradual y progresivamente en la normalización de las actividades De manera que aprovechamos el medio para informarle a la comunidad, a la población Que ya pueden venir a solicitar aquí sus partidas de nacimiento, hacer sus pagos También conversamos con algunas de las personas que están realizando sus trámites acá en Apopa Algunos toda la semana han venido a ver si podían realizar los procesos legales en este lugar Escuchemos Desde el lunes estoy viniendo y no podíamos entrar Bueno, supongo por lo que había ¿Cuántas veces vino la alcaldía? Todos los días vine a ver ¿Ese viernes pudo venir? Ah, sí, como vengo seguido a Apopa Entonces ahí pasaba viendo si estaba abierto o no Es que tenía un trámite de un matrimonio y no había podido Porque no había servicio pues Y como por ley había que hacer a esta alcaldía Esta es la información que les tenemos a esta hora de la tarde Para los amigos televidentes de Noticiero Hechos Desde la alcaldía de Apopa Donde ya se han retomado las actividades Sin embargo, el alcalde Elías Hernández Y buena parte de los empleados Continúan enfrentando el proceso judicial Más información en la emisión estelar de Noticiero Hechos A las 8 de la noche Pasen buenas tardes Gracias y buenas tardes para ti también Y el presidente del Cohena, Jorge Velado Espera que la captura del alcalde de Apopa Elías Hernández no sea una acción política Dijo que espera que se esclarezca el caso Que está en manos de la Fiscalía La alianza republicana nacionalista Es totalmente institucional Y por lo tanto consideramos que Un caso como este Que ya está en manos de la justicia Es la justicia la que tiene que proceder Nosotros lo único que le hemos pedido Y en ese sentido yo respaldo Lo que dijo ahora Los alcaldes del departamento de César Que no vaya a ser esto Una acusación o un seguimiento De carácter político Esto es una cosa totalmente judicial Y así se tiene que ver En más temas judiciales Santos Rodríguez Minero Acusado de haber asesinado A Juan Carlos de León Al interior de un microbus De la ruta 46C En disputa por un asiento Se irá detenido Mientras se sigue el proceso judicial En su contra El hecho se registró el pasado 6 de junio Cuando la unidad circulaba Sobre el Boulevard Constitución Y la calle Los Isimiles Según lo que manifiesta en el requerimiento No hay alguien que haya visto realmente Estas circunstancias Solo hablan de dos disparos Y la policía Y eso es todo No existen elementos Que determinen De que mi cliente fue el que hizo Los disparos Ahí lo determinará ya la jueza En el momento oportuno Si ella cree Que así ha sido O existe la probabilidad De que él haya participado En el ilícito En otros temas La familia del periodista Y catedrático Pedro Portillo Salió al paso De las diferentes versiones Que se han emitido Sobre las causas De su muerte Y las han calificado Como simples especulaciones Por lo que dicen Que serán las autoridades Las que esclarezcan las causas Primero que tenemos que aclarar Es que mi padre No desapareció El día viernes Mi padre desapareció La noche Del sábado Del pasado sábado No tenemos Ninguna información Ninguna evidencia De las circunstancias En la que él desapareció Hemos visto Que han circulado Algunas informaciones Sobre una posible privación De libertad Pero no hay Ni testigos De amigos Ni familiares Sobre esa posibilidad Por el momento Se desconocen detalles De su muerte Algunas versiones Indican que la PNC Había prestado Poco interés A la desaparición Sin embargo La hija de Portillo Aseguró Que la institución Ha mostrado su apoyo Al investigar Más sobre el caso Al igual que la Fiscalía General De la República Portillo fue encontrado Muerto en la playa Las Flores De la Libertad El pasado martes 7 de junio La ola delincuencial Abarca diferentes aspectos Que aún mantienen En zozobra A la población Las desapariciones Son lamentablemente Parte de nuestro diario Vivir Julio Guevara Nos muestra La siguiente nota El drama de una familia Que busca A uno de sus seres queridos Rostros que ahora Solo se ven en fotografías Personas que desaparecieron Sin dejar rastro alguno El Salvador El pequeño país Que solo en el primer trimestre De 2016 Reportó 456 personas Desaparecidas El dato revela Que cada 24 horas 5 casos Fueron denunciados Casos con un drama humano Oculto En un parque de la capital A la una de la tarde Tres personas caminan Son mujeres Hace más de un mes La cabeza del hogar Fue privada De libertad Hasta la fecha No saben nada De su paradero Realmente Es una angustia Es una incertidumbre Que no se la deseo a nadie La víctima Un ganadero De 44 años Originario De Cuscatlán Nos amaba mucho Su esposa Y sus dos hijas Lloran Temen que grupos Delincuenciales Hayan cumplido Una amenaza De muerte Tras la desaparición Decidieron huir Del lugar de residencia Dejaron todo Años de sacrificio Se esfumaron Por la delincuencia Nos da temor De que nos vaya a pasar Lo mismo Que le pasó a mi papá Nos sentimos inseguras Donde quiera que vayamos Siempre Siempre nos da miedo Que nos vaya a pasar algo Todo era Era bien Él era un gran padre Luchador Trabajador Él hacía todo Por nosotros La esposa Dejó su trabajo Era maestra Desde hace más de 20 años Las hijas tuvieron Que abandonar Los estudios La menor Cursaba primer año De bachillerato La mayor Segundo De medicina Los sueños De toda una familia Literalmente Fueron truncados Teníamos planes Él soñaba Que yo fuera doctora Igual yo Y con esto Todo se vino abajo Mi carrera Mi familia Nuestro hogar Todo se perdió No puedo continuar En un país En un pueblo Donde tengo todos los recuerdos De mi esposo Y aparte Me siento insegura Duro Pero cierto Ahora viven de posada Familiares y amigos Les dan donde pasar la noche Y no precisamente Para dormir Porque el sueño De ellas Desapareció Junto al esposo Junto al padre Que tanto extraña No es fácil No tener donde ir A dejar Ni una flor Donde recordarlo Es el otro lado De las desapariciones El drama humano Que viven decenas De familias Que vieron A los suyos Salir Y nunca regresar Una familia Que pide justicia Y el cese De la delincuencia Con imágenes De Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Hechos lamentables Que ocurren A diario En el país Y precisamente Hablando de estos casos Ya se cumple Un mes De la desaparición Del síndico De la alcaldía Del Rosario En Cuscatlán Julio Peña Orellana Según el informe De la policía Peña fue visto Por última vez En el tiangue De San Rafael Cedros Según el informe De las autoridades La víctima Había recibido amenazas De grupos delincuenciales Aseguran tener En investigación Lo ocurrido Sin embargo Obtener pistas Por el momento Se ha vuelto difícil El gobierno Supervisó Hoy avances De las medidas Ejecutadas En uno de los Diez municipios Incluidos en el plan El Salvador Seguro Para conocer más Al respecto Nos enlazamos Hasta Cojutepeque Con la periodista Raquel Herrera Raquel te escuchamos Jennifer y amigos Televidentes Muy buenas tardes Este día El Consejo Nacional De Seguridad Ciudadana Y Convivencia En conjunto Con las autoridades De la alcaldía De Cojutepeque Brindaron un balance Sobre la ejecución Del plan El Salvador Seguro En este municipio Destaca la reducción De los homicidios Y las extorsiones Escuchemos Parte de las declaraciones Brindadas Hay disminución Importante De homicidios Hay disminución Importante De extorsiones También Estamos trabajando Ahora En invertir En el marco Del plan educativo Para fortalecer La infraestructura Educativa Manteníamos Un número De 13 14 Mensuales Hemos reducido El mes de abril 1 Mayo 3 Junio 0 Como parte De las nuevas medidas Que se vienen Dentro de la ejecución Del plan El Salvador Seguro Las autoridades De la comuna De Cojutepeque Han solicitado Al gobierno Retirar el penal Que se encuentra En esta ciudad Para poder así Reducir los índices De delitos Que salen Desde las cárceles Escuchemos Que es lo que dijeron Las autoridades Respecto a este tema Dentro de la ciudad Ellos lo saben Lo hemos pedido Este es un mal Que tiene tantos años Pero que si es necesario El penal No puede estar Aquí dentro De la ciudad ¿Influye La ubicación Del penal En el cometimiento De ilícitos Para el departamento Y para el municipio? Influye demasiado De hecho Como el penal Es de la alcaldía Es una propiedad De la alcaldía Ellos tienen Sus conductos Tienen los túneles Para pasar Porque claro Es una ciudad Hermética En ese sentido Aquí hay construcciones De penales Desde hace rato Estas construcciones De penales Hay que modificar Nosotros estamos En un plan serio Con los penales Incluso con la misma Infraestructura Usted tiene que tener Adecuadas las condiciones Para eso Pero no lo puede hacer De la noche a la mañana Esa es una inversión Muy grande Y nosotros No tenemos dinero Que nos suelten dinero Si no nos aprueban Los mil doscientos millones Que estamos solicitando Para que creen Que son Para todas estas cosas La ejecución Del plan En Salvador Seguro En Cojutepec Que inició En febrero De este año Hasta la fecha Se han invertido Más de doscientos mil dólares Solo en este municipio Con esta información Retorno a los estudios Contigo Jennifer Muy buenas tardes Buenas tardes Para ti también Y los diputados No lograron La aprobación De las reformas A la ley penitenciaria Que prohíbe La construcción De viviendas A trescientos metros De las nuevas cárceles Y a mil metros La colocación De antenas Aunque se contaba Con los votos requeridos Decidieron esperar Que el partido Arena Se incorpore A los cambios Y tomar la decisión Por unanimidad Estas reformas No son De la ley penitenciaria Estas reformas Son la ley De urbanismo Y de construcción Que es la que da Los permisos Para construir Y de las alcaldías Que es la que da El permiso Y la autorización Para la colocación De antenas Pero aquí Cada iluminado La quiere meter Donde le ronca Su santa gana Aunque no cuadre Y que por eso Existe prácticamente Contradicciones En una cosa O con otra Pero no se quiere Razonar Sobre esa situación Siempre en temas De seguridad Para reformar A la policía rural El sector azucarero Y autoridades Firmaron un convenio El sector privado Invertirá 1.2 millones De dólares En equipo de trabajo Para la policía rural Son estos agentes Los que trabajan En zonas de producción cañera Un esfuerzo Que forma parte De un convenio Con el gobierno Y un aporte Para combatir La criminalidad Ya que logramos Mejorar el clima De seguridad En las zonas rurales Mejorar el clima De seguridad En toda la operación De la industria cañera Eso nos va a permitir También potenciar El tema de inversiones El director De la policía Nacional civil Howard Cotto Aseguró Que este convenio Refuerza los buenos resultados En el control De zonas rurales Del país Se firma En pleno apogeo De una lucha Por recuperar Territorios controlados Por grupos criminales Los dispositivos No son únicamente De seguridad pública Sino que Incluso Gracias a la presencia Y a la actividad Que hemos desarrollado Hay múltiples casos De extorsiones Que hemos logrado Atender La gremial empresarial Afirma Que las pérdidas A causa de la inseguridad Son millonarias Por lo que reiteran Su compromiso Para mejorar El clima de inversión A través de brindarle Una mayor seguridad A los habitantes De la zona rural Contribuir también Con esto A que se reactive El agro Este acuerdo Se da en el marco De la implementación De medidas extraordinarias De seguridad Que surgen Luego de la masacre De 11 trabajadores En el municipio De San Juan Con imágenes De Denis Bolaños Este es un informe De Pamela Valladares Y sobre la posibilidad De que las sesiones De corte plena De la Corte Suprema De Justicia Sean de conocimiento Público Y la depuración De jueces Hablaron algunos magistrados Veamos Que fue lo que dijeron Magistrados De la Corte Suprema De Justicia Respondieron A los cuestionamientos Que hacen los diputados Sobre la poca información De como se toman Las decisiones En reunión De corte plena Los políticos Consideran Que este tipo De sesiones Deberían ser De conocimiento Público Incluso Analiza una reforma A la ley orgánica Judicial Pero los magistrados Consideran Que hay una serie De aspectos A tomar en cuenta Algunos magistrados Y magistradas Nos decantamos Porque haya Una radio Que transmita En vivo Las sesiones De corte plena Y no De manera Específica O parcializada Incluso Analizan Entablar Acuerdos Con otros Órganos De estado Para utilizar Los medios De comunicación Sin embargo Hasta el momento Solamente Son propuestas El mecanismo Por ejemplo Que tiene La asamblea Legislativa Con un canal De televisión O una radio Etcétera Y esto Y esto Es un mecanismo De hacerlo Público Por ejemplo Un tema En que es cuestionada La corte suprema Es en la poca información Del avance De la depuración Judicial En un año Se contabiliza En 941 casos Sin embargo Se desconocen Las resoluciones De los mismos Aunque los magistrados Sostienen Que van Por el camino Correcto Bueno Avanza A plazos Agigantados Cada sesión De corte plena Que son Dos a la semana Sancionamos Jueces Juezas Y abogados Y abogadas La preocupación Ha estado En cuanto A la llamada Depuración Judicial Pero Y que pasa Con los abogados Y los notarios No hay problemas No hay denuncias No hay malas prácticas No hay abusos Los magistrados Prometieron Que en los próximos días Estarían haciendo De conocimiento Público Datos Y estadísticas De la depuración De jueces Con imágenes De Israel Cortés Informó Raúl Hernández Una feria De seguridad Vial Se realiza Con el propósito De generar Conciencia Para evitar Más tragedias Por accidentes De tránsito La periodista Marcela Rivera Nos amplía La información En el siguiente Enlace Marcela Te escuchamos Buenas tardes Muy buenas tardes Jennifer Así es Me encuentro En la plaza Gerardo Barro En las inmediaciones De Catedral Metropolitana En este lugar En horas de la mañana Se llevó a cabo Una feria De seguridad Vial Esto para resaltar La importancia Que los conductores Deben tomar Las medidas necesarias Para evitar Cualquier tipo De percances Este año Con paración De 2015 Ha habido Una disminución En cuanto A los accidentes Viales Pues del 1 de enero A 9 de junio Se contabilizan 9.680 Percances Versus A 9.977 Que se registraron En 2015 No así La cantidad De personas Fallecidas Y lesionadas Este año Se contabilizan 540 personas Fallecidas Y durante 2015 Fueron 477 En cuanto A las personas Lesionadas 4.535 Resultaron lesionadas En los diferentes Accidentes Viales Que se han registrado Este año Y el año pasado Han sido 4.236 De estas cifras También habló Al respecto El viceministro De transporte Escuchemos Precisamente Por eso El Consejo Nacional De Seguridad Vial Con todas Sus instituciones Tanto públicas Como privadas Y ONG Decidimos Darle mayor Esfuerzo Mayor impulso A este día Para buscar Generar Conciencia En el pueblo Salvadoreño En todos Los peatones Los que conducimos Que es necesario Trabajar Por evitar Los siniestros Viales Y por evitar Las muertes Por accidentes De tránsito Bueno Pero y esas Atenciones También han impactado En los gastos Del seguro social Escuchemos Cuánto ha sido El monto Que se ha gastado En lo que va De 2016 Del año 2014 Al 2015 Hemos atendido 16.602 Emergencias En el 2014 Y en el 15 Son 16.938 O sea Un promedio De 300 Emergencias Más Prácticamente Es lo mismo Pero la inversión Que se hace En estos pacientes Es significativa La inversión Alrededor de 14 a 15 Millones De dólares Anuales En la atención De estas víctimas Bueno y también Para sensibilizar A la población Se llevó a cabo Un simulacro Por parte De Cruz Roja Salvadoreña En el que se vio Involucrado También Un motociclista Que fue atendido Inmediatamente Los dejo Con el ambiente Bueno y en esta feria También participaron Estudiantes De diferentes Centros educativos Tanto públicos Como privados Quienes plasmaron En papel La importancia De tomar Las medidas Necesarias Para evitar Accidentes Viales Esa es la información Que te tengo Desde el centro De San Salvador Vuelvo contigo Al estudio Gracias y buenas tardes Continuando con más Mototaxistas Bloquearon la calle Principal del centro Del municipio De Ciudad Arce En protesta Ante el supuesto Acoso y malos tratos De parte de los agentes De la Policía Nacional Civil La manifestación Ocurre luego Que ayer Se registrara Un intercambio De disparos En el centro De esa zona Entre pandilleros A bordo De una mototaxi Y agentes De la policía Y con estas imágenes Hacemos nuestra Primera pausa Ya regresamos Gracias por continuar Con nosotros Trasladamos nuestra señal Con la periodista Claudia Cusco Hasta un municipio Del departamento De Aguachapán Donde se ha lanzado Una iniciativa Para promover El desarrollo social Y turístico De la zona Claudia Buenas tardes Te escuchamos Jennifer Saludos Desde Tacuba En el occidente Del país Departamento De Aguachapán Donde hoy Oficialmente Las autoridades De cancillería Y de turismo Han lanzado oficialmente Tacuba Al mundo El objetivo es Promover esta zona Del país Que parece olvidada Pero no es así Ante los ojos del mundo Me acompaña El ministro de turismo Buenas tardes Coméntenos Que es lo que se busca Especialmente Con esta estrategia Ministro Bueno aquí estamos En Tacuba Que queda en Aguachapán Para el mundo Hemos lanzado Un programa de cooperación Entre cancillería El ministerio de turismo Están las comunidades Indígenas Y por supuesto La alcaldía municipal Han estado En el estado Y lo que nosotros queremos Es acercarte a Tacuba Al mundo Justamente Estableciendo nuevos proyectos Nuevos perfiles Invitando a la cooperación Internacional A que vean esto Que conozcan Este pueblo indígena Necesitamos tener siempre esperanza Siempre oportunidades de trabajo Y el turismo Y el turismo Y la cooperación Son elementos fundamentales Tenemos aquí El gran turismo Que tenemos Que es el imposible Y el imposible Es algo maravilloso De tal manera Que al mundo Lo invitamos Bienvenido Tacuba Bueno Muchas gracias El ministro De turismo José Napoleón Duarte Promoviendo este destino De nuestro país También se busca promover Lo que se produce en la zona Como es el café Y los cultivos Con esta información Vamos a regresar Hasta el set principal Estaremos brindando Todos los detalles En nuestra próxima edición De noticias Saludos Gracias Claudia Buenas tardes Y las autoridades De la alcaldía De Santa Tecla Informaron que El complejo deportivo El Cafetalón Permanecerá cerrado El próximo sábado 11 de junio Debido a trabajos De mantenimiento Que serán coordinados Con voluntarios De una institución Financiera Tenemos una meta De reforestación Limpieza Del parque Revitalización De gimnasio Al aire libre Revitalización De la pista olímpica Limpieza De jardines Pinta de murales En fin Vamos a tener Bastante trabajo Vamos a cambiar De tema Las diferencias Siguen claras Entre la ANEP Y el gobierno Nuevamente Hubo contradicciones Respecto a un tema Que está acaparando La atención del país Hablamos del aumento Al salario mínimo El encargado De observar Es el presidente De la república Que es esta titular Quien Tiene la potestad De observar O no El decreto Del El ajuste Al salario Mínimo El sector Privado Y el gobierno Siguen teniendo Marcadas diferencias En cuanto al aumento Al salario mínimo La ministra De trabajo Dice que el acuerdo En la mesa Tripartita No responde A las necesidades De los salvadoreños La titular La titular La titular acusa La gremial De intentar Doblegar A la clase Trabajadora Con salarios Injustos Por tanto No sabemos Que sustenta Esa propuesta Que ha presentado Y que decidieron Acompañar El sector Trabajador A la propuesta Del sector De la empresa Privada ANEP Con ello Sinceramente Debo decir Como ministra De trabajo Rechazo Contundentemente Esa propuesta Que no genera Más que indignación En todos los sectores Del país Por su parte El presidente De la ANEP Respalda el acuerdo No sin antes Criticar al gobierno En su postura Pues deja entrever Que ese ajuste salarial Se afecta Los intereses De la empresa Privada El rol Del gobierno Si es bien fácil Ser generoso Cuando no le toca A ella Pagar nada El sector Gobierno No se ve afectado Porque el sector Gobierno No paga salario mínimo Ellos tienen Su propia tabla En este caso Tradicionalmente La lógica Nos indica Que el sector Gubernamental Lo que debería De ser Es facilitador Para que hayan Entendimientos Y para que hayan Acuerdos Sandra Guevara También responde A las críticas De los sectores Que señalan Que la representación Laboral Se encuentra De forma ilegal En la mesa Tripartita Si bien es cierto Están en este Momento No ilegales Quiero aclarar No hay ilegalidad El reglamento Establece Que hasta que no se haya llevado a cabo Una elección No hay ilegalidad Se puede continuar En este caso En la representación El gobierno sostiene La propuesta De 300 dólares Para el área urbana Y 250 dólares Para la zona rural Pero lo cierto Es que esa iniciativa No será aprobada Mientras las autoridades No observen O veten El decreto Que se acordó E inicie Nuevamente La discusión Con imágenes De Gonzalo Tejada Informó Ingmar Batres Y el ejecutivo Espera que las diferencias Con los empresarios Se disipen Para poder concretar El aumento salarial El presidente De la asociación Salvadoreña De industriales Llamó al mandatario De la república Salvador Sánchez Serén A que sancione El decreto De aumento Al salario mínimo Que se acordó En la mesa tripartita La semana pasada Nosotros pues Estamos a la espera Que el señor presidente Observe O no observe El acuerdo Del consejo Del salario mínimo Si el presidente Lo observa Debe de regresar Al consejo Del salario mínimo Para volver a discutirlo Si el presidente No lo observa Tiene la obligación De remitirlo Al diario oficial Para su publicación Un llamado Al señor presidente De que hagamos efectivo Este aumento Que ya fue aprobado A partir de junio Para que nuestros trabajadores Se puedan ver beneficiados El ejecutivo por su parte No está de acuerdo Con el aumento Y el vocero De casa presidencial Eugenio Chicas Espera que estas diferencias Con la gremial Se puedan superar Siempre hay temas De discordia Obviamente hay temas De discordia En una agenda De trabajo Se sitúan Tanto los temas Polémicos Como los temas En los que podemos avanzar Todos esos temas Esperamos que puedan Entrar en la agenda Y eventualmente Se pueda avanzar En ellos Ofrece una muy buena Oportunidad Para que se pueda Resarcir Como se debe Con un salario justo A los trabajadores Tal cual lo ha señalado La iglesia católica En las próximas semanas Se conocerá Cuál es la decisión De las autoridades Del ejecutivo En torno a este ajuste salarial Este aumento Se acordó entre la ANEP Y la representación laboral Pero sin respaldo Del gobierno Con imágenes De Gonzalo Tejada Informó Ingmar Batres Y respecto al tema De las pensiones Diversas organizaciones Se han unido Para conformar Una iniciativa ciudadana Que prepara Una propuesta Para reformar El sistema Es en respuesta Al rechazo Del ejecutivo De instalar Una mesa técnica Participativa Para la propuesta De reforma mixta Que desde el 24 de febrero Está en la asamblea legislativa Y la cual promete Mejoras en el sistema La propuesta Es antitécnica Desde cualquier punto De vista Financiero Actuarial Judírico Pero sobre todo Es socialmente Perjudicial Para los trabajadores Y trabajadoras Salvador La iniciativa ciudadana Para las pensiones Pidió al ejecutivo Retire su propuesta De reforma De pensiones O que esta Sea engavetada Por los diputados En vista Que no traerá beneficios Que el órgano ejecutivo Retire el proyecto De reformas Al sistema De pensiones Que ha sido presentado Por el ministerio De hacienda Y que recientemente Se han hecho Algunas Pequeñas Modificaciones Que son Realmente Materialmente Intrascendentes El ejecutivo Lo entienda Que el futuro O el cambio O la modificación Del sistema De ahorro De pensiones Debe de ser Un consenso Al 100% No puede tomar La decisión Solo el órgano Ejecutivo Como grupo Buscan crear Una propuesta De reforma Que garantice Los beneficios Previsionales De los trabajadores Nosotros Tenemos claro Que Tenemos Como fin Último Como mandato Último Respaldar Los derechos De los trabajadores Que se encuentran Afiliados Con nosotros La iniciativa Ciudadana Para las pensiones Habla de dar A conocer El primer avance De esta propuesta De reforma En un plazo Máximo De 45 días Con imágenes De Ricardo Tobar Informó Claudia Cuchico Antes de ir A una nueva pausa Lo dejamos Con información Empresarial Plaza Mundo Quiere celebrar El día del padre Con la promoción Papá a todo dar Participa Acercándote Al kiosco De información De Plaza Mundo Con tickets Por compra De 15 dólares O más Para inscribirte A la rifa De dos sets De entretenimiento Que incluyen Una pantalla plana Un sillón reclinable Un reproductor De DVD Un equipo de sonido Y un mueble Para TV Con el objetivo De contribuir A que las personas Tengan una vida mejor Banco Agrícola Desarrolló El primer desayuno De maestrías 2016 Un espacio pensado Para que las personas Que deseen Realizar sus estudios Superiores De maestrías Y posgrados Y así transformar Positivamente Su futuro La Lotería Nacional De Beneficencia Celebró El sorteo Del Pozo De la Lotería Número 20 El sorteo Se llevó a cabo En las instalaciones De Fede Cases Y dio inicio A partir de la una De la tarde Transmitiéndose En vivo A través de Señal De Radio Nacional 96.5